Riesgos del arreglo de deuda, lo que tienes que saber. El arreglo de deudas puede tener un impacto negativo en tu historial crediticio. Los acreedores pueden reportar la deuda como liquidada por menos del monto adeudado, lo que puede dificultar la obtención de crédito en el futuro. Implicaciones fiscales. La cantidad de deuda perdonada en un arreglo de deudas puede considerarse ingreso grabable por el IRS. Esto significa que podrías enfrentar impuestos sobre la cantidad perdonada, lo que podría afectar tus finanzas de manera inesperada. Tarifas y costos. Algunos programas de arregla de deudas pueden venir con tarifas y costos asociados. Es importante comprender completamente estas tarifas antes de inscribirse en cualquier programa y asegurarse de que sean razonables y justificadas. El arreglo de deudas ofrece ventajas pero conlleva riesgo. Es esencial evaluarlo detenidamente y comprender las implicaciones antes de tomar una decisión. Trabajar con un profesional confiable es clave para alcanzar la libertad financiera. Si quieres mayor información de cómo reparar y restaurar tus reportes de crédito, llámanos al número en pantalla y sígueme en esta cuenta.